Un estallido de fe conmueve a una pequeña localidad de Jalisco. Se apareció la Virgen de Guadalupe con un mensaje de paz y esperanza. Milagrosamente, en un templo de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, la imagen de la Virgen apareció estampada en esa pared de mármol. Nosotros andamos con la Santísima allá afuera, pues estamos en los altales. Ya cuando regresamos ya estaba, había mucha gente aquí. Y ya, pues, ¿qué pasa ahí? Se apareció bien y ya está. Porque aquí estamos unos cuatro o cinco que viven que salía humo. Enrique, en esta pared que está a mis espaldas, es donde apareció milagrosamente la imagen de la Virgen. Aunque los fieles que vienen a esta iglesia tienen fe en la estatua de la Virgen, están convencidos que esta aparición tiene un mensaje directo de la Virgen de Guadalupe para que termine la violencia en nuestro país. Quizás por eso ella está ahí, representada ahí para que ya se aplaque tanta maldad que hay y tanta violencia. La gente del pueblo asiste diariamente a pedirle milagros a la Virgencita, llevándole flores y rezándole un rosario. La gente cree que fue una muestra de su fe, en que allí aparece, en esos rasgos sobre todo incrustados en la piedra. A simple vista puede parecer que en este altar solo se ven mosaicos, pero la fe de este pueblo los hace ver a su Virgencita. Desde Concepción de Buenos Aires, René Azcue, Cierre de Edición.